El delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social, Javier de Jesús Cabral Soto, comenta que lo primordial para esta institución es que todas las personas que laboran cuenten con seguridad social, situación por la que los trabajadores del ICEA mantienen tomadas las instalaciones, buscando llegar a un acuerdo para que se les brinde este derecho. Bueno, esa es una situación de una demanda o de una petición, de una solicitud de los trabajadores de la institución. A nosotros lo que nos corresponde solamente es informar y están en una reunión de negociación y con mucho gusto aportamos la información de todos los seguros o de las alternativas que tiene de inscribirse al Seguro Social. ¿En este caso el Seguro Social, ¿cree que está el derecho que están exigiendo los trabajadores? El Seguro Social es una institución realizada para el crecimiento económico y para que los trabajadores tengan salud y sus familiares. De tal manera que su misión más importante es que todos los que tenemos una relación laboral tengamos derecho a nuestras prestaciones de salud y derecho a prestaciones de seguridad, de retiro y prestaciones sociales y económicas. Lo que queremos en el Seguro Social es que el Seguro Social avance en Zacatecas en la mayor número posible. ¿Para qué? Para que la gente que tenemos el privilegio de tener una relación laboral estemos en la seguridad social y la gente que por desfortuna no lo tiene, accese a los servicios de seguro popular. Para México Explorer, Cristian Acuña.